Tengo listas las baterías, bien cargaditas, que la Aureo Q se va a ir ahorita, he hecho la cosa increíble, y yo compro la vida ahí, y me gustó, y pues viene el camino ahorita, tengo listas las baterías, Tengo que quiera estar en un demo, y este es el otro capo de este año, ya se había hecho las baterías, por suerte también, hoy mismo, me está fechando las pompas de esteca, no sé por ahí se vaya a ver el cigarrillo, pero, ya pasaron por la S&D, pues ya le di un precio, y ahí está, está su cabrera también, Está lista, de hecho no era mi intención vender todo esto, pero, a ver si cae, el trabajo me apunta un poco aquí, y en sitio medio, y ahí están, ahí están las cosas, ahí están los números, a ver si aquí, están los números, los que tengo, y el de like, ya viene y está bien, Vamos a ver como se ve allí el amplificador, y a ver si, a ver si se ve la gente va a ir. Alright people, the AQ es gone, the guy is in the back, that guy right there, he's so happy the guy, now we're gonna see the S&D, I'm sorry for no recording, you can hear the base. este es mi AQ este es una batería, no lo voy a necesitar porque no tengo bajo y la otra solamente con una batería voy a necesitar un par de cables voy a dejar solo este mientras se va a quedar en el suelo si tengo un tipo de caja o una que te voy a hacer todo bien y también te voy a hacer todo bien si tienes un par de cables y 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